Duarte sembrará México Mientras la Procuraduría General de la República lo busca hasta por debajo de las piedras El ex gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa anda a salto de mata Hay quienes ya lo ubican en el extranjero Sin embargo informes de inteligencia aseguran que Javier no ha salido del país Aunque para ello ya se ha hecho circular la ficha roja de la Interpol para localizarlo en 90 países Duarte durante el gobierno de Fidel Herrera empezó a tejer toda una red de corrupción Entre destacados personajes delincuentes del cuello blanco Ya en la plenitud del pinche poder el cordobés en forma zorruna se infiltró Con las almas de la pureza del Estado de México Subjetivo inmediato Enrique Peña Nieto Ex gobernador mexiquense y después aspirante a la silla presidencial Para ese entonces Duarte avididoso manejó con el gobierno fidelista Todos los caudales del presupuesto gubernamental Subsecretario y después titular de la CFI Plan Conocía todos los recovecos de los impuestos de los y las veracruzanas En el arranque de la campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto Duarte se significó por ser el gobernador que más recursos aportó Testigos de calidad Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Jesús Murillo Cara Al parecer existen evidencias que el dinero aportado por Duarte y sus personeros En Toluca, Estado de México Fue recibido por estos tres personajes La audiencia de Javier fue en el sentido de que el dinero recibido Dinero que se le firmaba el documento correspondiente Por los tres personajes que más tardes ocuparon puestos en el gabinete presidencial Se habla de cantidades millonarias que el gobierno de Veracruz aportó A la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto Ahora Duarte, acusado de lavar dinero, delincuencia organizada E incumplimiento del deber legal Lo tiene con la soga en el cuello Sin pasar por alto el dalito de evasión fiscal La obligación de un reportero es investigar a fondo Este escándalo político nacional Que tiene al presidente Peña Nieto en el filo de la navaja Aún no se entiende por qué los órganos de inteligencia del gobierno federal Ignoran el paradero de la hora prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa Ni tú ni nadie me verán en la cárcel Dijo a un reportero en forma por demás arrogante y soberbia Corren diversos rumores sobre el paradero de Javidú Existen comentarios en los medios de comunicación Que a Javier se le dieron todas las facilidades Para que abandonara la capital del estado Y se habla de llegar al estado de Morelos A un poblado alejado de la capital de esa entidad Y de ahí abordar una nave Que lo llevara por rumbo desconocido Viaja en compañía de su esposa Karime Macías Tudilla La fuga de Duarte le quitó el sueño Hasta el mismo presidente de la república Cuando Duarte dice no pisará la cárcel Algo demasiado temerario debe tener El ahora prófugo de la justicia ¿Será muy grave la carta que guarda bajo la manga El ahora satanizado ex gobernante? ¿Algo que derrumbe la investidura presidencial? ¿Qué le sabe a Peña? Pide Garay y Aurelio Nuño A estas alturas no se entiende El por qué Duarte se desplaza Sin ser visto por todas las policías del país Existen versiones que desde el día de su fuga Duarte fue protegido Por ciertos mandos medios militares Que cuando era gobernador Se les atendía como verdaderos virreyes De la geografía veracruzana ¿Verdad o mentira? Es algo que desde las esferas más altas de poder Se tienen que investigar Mientras Duarte en forma temeraria Pone al Estado en un serio predicamento Aunque ha trascendido que su abogado Le ha aconsejado que la situación es muy grave Y que pelear con el Estado es muy duro Que lo más aconsejable para Duarte Era entregarse ¿Se entregará Duarte? ¿O el gobierno llevará a cabo un montaje de captura Que aquiete las aguas turbulentas De la política de este país? Este es el dilema de Peña Nieto La captura de Duarte Los mercenarios de la información Le hacen al pitonesto Escribiendo noticias fantasiosas La triste realidad es que Javier Duarte Va de picada Rumbo al abismo Y sin paracaídas ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito para que me escuche usted Pues el próximo miércoles A la misma hora por este mismo canal Y por la misma gente Estuvo al frente de este noticiario La licenciada Eva Elisa Barona Gonde Y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Gonde Una familia de periodistas al servicio de usted Y yo como siempre le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima La licenciada Eva Elisa Barona Gonde La licenciada Eva Elisa Barona Gonde